Arranque este comienzo de Agronea 2022 en la localidad de Charata, allí en la Perla del Oeste, en donde más de 1500 productores se han acercado justamente para este inicio que ha dado en la jornada de este día viernes y se va a extender hasta el próximo domingo allí en esa ciudad del sudoeste chaqueño. Estamos abriendo las puertas de la primera jornada de Expo Agronea 2022 y es una grata sorpresa en el sentido de que bueno, ya hemos superado nuestras expectativas para un día viernes en cuanto a visitantes y bueno, la verdad que el clima acompaña, los expositores han hecho un muy buen trabajo en la puesta a punto de sus estanes y eso se nota, se nota en las ferias, se nota en la gente, hay mucho entusiasmo, así que bueno, bienvenido sea a Agronea un año más y a trabajar por supuesto en todo lo que sea el sector productivo. Y si comparamos, ¿hace cuántas ediciones no se ve una exposición con tanto brillo como esta? Bueno, convengamos que los últimos años para nuestra región han sido complicados, la crisis hídrica del 2019, la pandemia del 2020, el 2021 pospandemia, tenemos que estar hablando de 5 o 6 años atrás de un evento de esta magnitud. La verdad que dentro de lo que es el predio nuevo que desde que nos mudamos en el 2006, esta es la exposición más grande hasta ahora en este nuevo predio y la verdad que también creemos que es un puntapié inicial también para otro tipo de estructura. ¿Hay mucho optimismo también en los expositores en cuanto a ventas? Sí, por supuesto, recordemos que venimos de dos años buenos para lo que es la venta de maquinaria agrícola, es un poco complicado, el año pasado la pandemia hizo efecto y se empezó a ver faltante de maquinaria, esto viene por la misma pandemia que redujo las horas de trabajo, de producción y se generó una faltante, bueno, no solo nacional, a nivel mundial, en repuesto y otras cosas más. Hoy eso se está revirtiendo un poquito. Y bueno, se ha sembrado mucho, los clientes conforme, bueno, se ha formado una muy buena cartera de clientela, todo el Chaco, parte Santa Fe, Santiago del Estero, y bueno, y la empresa sigue creciendo con miras de instalar otra sucursal en otro lado. Nosotros estamos con nuestra casa central radicada en Durati, estamos en Charata, la muestra de agronea como firma es importante estar, nunca se puede dejar de estar en todo lo que sea muestras, innovaciones, siempre hay cosas nuevas para mostrar, lo que respecta a todo esto, lo que el campo constantemente se está innovando y siempre hay mejores tecnologías, tanto en siembra, en rotulación, lo que sea. El productor se va renovando, ¿cada cuánto tiempo? ¿Este es un buen año para el productor? Sí, nosotros a pesar de la pandemia y todo, vinimos trabajando igual, el productor nunca deja, nunca baja los brazos, como quien dice, los años son buenos, bueno, ahora se está viendo un poco la falta de combustible, ojalá que quiera que se mejore esto, la falta de combustible, que está afectando mucho a la gente para la cosecha y para la nueva siembra, pero esperemos que eso se solucione. Y lo demás, bien, bien, porque creo que el productor siempre está tecnificándose y haciendo mejor las cosas y bueno, y también en estos casos lo muy bueno que hay son las tasas de interés bancario, los créditos bancarios, son tasas bonificadas, que son parte bonificada por la fábrica, los concesionarios y bueno, estamos trabajando muy bien con lo que es toda línea de crédito bancario. Por supuesto que la universidad, con su función social que tiene, debe estar presente y tiene que estar presente. En ese sentido, estamos aquí con algunas carreras, sobre todo aquellas carreras que tienen netamente relación con el área productiva, como es el caso de ingeniería zootecnista, medicina veterinaria e ingeniería agronómica. Y por supuesto que también estamos con la carrera de medicina, que es otra carrera muy interesante y de gran demanda en lo que es el NEA, están los chicos estudiantes ya avanzados de medicina, haciendo algunos trabajos con algunas personas que se acercan. Y por supuesto, hipermedio de un caos como todos los años, trabajando y transmitiendo en vivo y en directo todo lo que pasa aquí en Agronea.